Ya, vale, lo tenemos todo grabando Vale No hay ritual que hacen, ¿no? Hombre, para sincronizar, esto no lo sabes tú, esto es de YouTuber Pro YouTuber Pro Muy buenas a todos Yo soy Gandía10 y aquí estamos con Juanlu de VZ Hola, muy buenas Que venimos del canal de Juanlu, que lo tenéis en la descripción Tienes que ir a su vídeo Porque ahí ha habido mucho celo Sobre todo, mucho celo Hoy vamos a hacer un ¿Quién sabe más de fútbol? ¿Y en qué consiste, Juanlu? Consiste en hacer 5, bueno, yo que estoy en tu canal ahora Te voy a hacer 5 preguntas sobre fútbol Y por cada fallo Te vas a poner una tira de celo Tienes que darte una vuelta de celo por la cara Perfecto, o sea, fácil Fácil, sencillo No vamos a decir cómo hemos creado mi canal para que la gente sepa Y lo vea, a ver, ¿qué ha pasado allí? O sea, os tenéis que pasar y Ya veréis, ya veréis y volvéis, si no lo habéis visto Así que bueno, empieza con las preguntas Señor Juanlu de VZ Una cosa, que antes en mi canal se nos ha olvidado Vamos a decirlo ya al principio ¿Quién pierda qué pasa? ¿Quién pierda qué pasa? El que pierda va a tener que subir una foto a su Instagram Con la cara, pues, repleta de celo Guapísimo Así que una vez dicho esto Te hago la primera pregunta, ¿de acuerdo? Vamos allá Vamos A ver, te voy a hacer una pregunta para ver, te voy a hacer un test de, a ver, de tu nivel de valencianismo, ¿vale? A ver, a ver, yo con adivinar una de las cinco me compongo ya, ¿eh? Vale ¿Cuántas temporadas ha jugado el Valencia en primera división? Madre mía A ver Desde el 19 Uf, a ver las matemáticas ¿Quieres que te dé una mini pista? Mini pista, va Venga, en total Llevamos 86 ligas, ¿vale? O sea, 86 ediciones de la liga Sí Así que, pues eso Pues... 86 O sea, todas Según tú ha jugado todas Todas, ha jugado todas Incorrecto Ha jugado 82 O sea, ha habido cuatro temporadas que ha estado en segunda Que ha bajado Los únicos equipos que han jugado 86 han sido del Madrid El Barça y el Athletic Club de Bilbao Yo sabía que había bajado Pero no sabía cuántas veces Así que... No, Gandía Quiero ver ese celo Quiero ver ese celo Me he tirado a la piscina Y los valencianistas me van a rajar Pero bueno, va Celos, me lo pongo... No sé, tío Así Pero lo que tú quieras Así, de momento, no estoy muy guapo que diga A ver, la tijera Que no me corte Así lo tengo para fijarme la cara Para tenerla iris sujeta Claro, para que no se te escape la cara Claro, o sea... Venga, siguiente pregunta Segunda pregunta Vamos a ver Esta es fácil, ¿de acuerdo? Esta es fácil Veremos ¿En qué estadio se disputó la final de la Champions League la temporada pasada? Es el estadio del este ¿Cómo se llama? Es fácil Es de hace poco, ¿eh? Sí El estadio del Milan ¿Cómo se llama el estadio del Milan? Cago en la puta, tío El estadio del Milan Se llama... Nos vamos a... Nos vamos a... ¿Cómo era, tío? Roat... Yo qué sé Roat to Milan ¿Cómo se llama, tío, el estadio? Mira, si... Si se queda así la cosa Te voy a dar medio punto, ¿vale? En el caso de que empatemos Valdrá como medio punto Si no... O sea, el punto entero no Porque me tienes que decir el nombre del estadio Se llama... ¿Cómo se llama, tío? Buah, ni idea No lo sé, no lo sé ¿No? Bueno Se llama San Siro el estadio San Siro, tío O Giuseppe Meazza también se puede llamar Bueno, pues lo que te digo No te la doy como incorrecta Pero tampoco como correcta Medio punto, ¿vale? En el caso de que empatemos Pues cuenta medio punto ¿De acuerdo? ¿Te parece bien? Está bien, ¿no? Sí ¿Y esto qué? ¿Celo o no celo? Esto es... Media vuelta de celo En vez de una vuelta entera Media ¿Te parece bien? O sea, en vez de darte la vuelta entera a la cara Darte la por la mitad Vale Lo que pasa es que ahora va a estar difícil Encontrar el celo ¿Dónde lo he dejado, tío? Me cago Muy lejos no puede estar Está aquí, está aquí Vale, a ver Media vuelta ¿Cómo se hace eso? A ver Media vuelta Pues coge tu cara Y date la vuelta hasta la mitad Vale Es medio punto Medio punto Vale Siguiente, Juanlo Venga, tercera pregunta ¿En qué ronda se quedó fuera Estados Unidos en la Copa América Centenario? Buah, loco O sea, en la última Copa América que se ha disputado hace poco ¿En qué ronda eliminaron a Estados Unidos? Buah, esta tú sí que la sabrías Pero yo... Esta es fácil Mira, te voy a dar una pistilla, ¿vale? A mí me gustan las pistas, sí O sea, le eliminó a Argentina Quedaron 4-0 Estados Unidos perdió 4-0 contra Argentina ¿Pero en qué ronda fue? En la semifinal Correcto Eh, ¿ha sido buena la pista o no? Ha sido buenísima la pista Te quiero, Juanlo Vale Venga, tercera... Cuarta pregunta Vamos ya por la cuarta, ¿eh? Uff Vamos allá ¿Cuál es...? Esta es tu pregunta... Una pregunta para comprobar tu valencianismo Otra ¿Cuál es el máximo goleador histórico del Valencia? Este me lo sé Lo miré el otro día Creo Espérate a ver si a la que... Bueno, bueno Ahora vas a decir aquí uno que no es Edmundo Correcto Edmundo Suárez Vamos Pues llevas dos aciertos Bien, bien Ahí has ido a pillarme, ¿eh? Ahí has ido a pillarte Porque la verdad es que no he visto un partido de Edmundo en su vida Pero bueno ¿No? No Bueno, yo tampoco Pero bueno Yo sé que es el máximo goleador Es que, hombre Este hombre no sé cuántos años tendrá Pero no es reciente No tiene que ser No, vaya que no Y venga Vamos a por la última pregunta Vamos, vamos, vamos Venga ¿Quién fue el máximo goleador de la Eurocopa 2016? Hola De la Eurocopa De hace muy poquito también Sí, pero... A ver Ya no te voy a dar pista Porque mis pistas te están ayudando demasiado A ver, a ver, a ver, a ver Eurocopa, a ver De los que llegaron a la final Francia y Portugal Pues uno de sus dos Payet No ¿Cómo que no? El máximo goleador fue 10 man Metió 6 goles ¿Y Payet cuánto? Joder, tío Payet creo que metió... No estoy seguro Pero creo que 3 No sé, no estoy seguro Pero sé que 10 man 6 Pero... Juanlu, los golazos de Payet Cuentan doble Ah, valen doble Ah, si valen doble A lo mejor entonces fue el máximo goleador Medio punto, ¿no? Medio punto No, no hay medio punto Ponte celo Que te quiero ver ese celo No tengo celo Aquí Por la naricita Una vuelta de celo interesante Que yo vea y que diga Hostia, mmm Que guapo está con el celo Vale Interesante Yo creo que Esto es más interesante que esto Poca cosa Hay, ¿sabes, Juanlu? O sea Poco más puedo hacer aquí Yo creo que después de ver este vídeo Varias féminas Se van a enamorar a mí, ¿eh? Sí ¿Tú crees? Sí Me gustaría que en los comentarios dijeseis Lo guapo que está Gandía O sea Queda los comentarios y decirme Gandía está guapísimo Pero del 1 al 10, ¿vale? O sea, del 1 al 10 Gandía estás un 7 de guapo Un 5, un 3, un 10 Un 10 Un 11 Voy a añadirme un complemento al celo Para que quede mucho más guapo, ¿vale? A ver Espérate 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 Ahora Ahora sí que está guapo, tío ¿Ahora sí? Ahora además soy multiuso Ya lo verás, ya Ya lo verás O sea No te he puesto la cámara Pero te lo voy a haber puesto Y es más, te lo voy a poner Está guapísimo ¿Tú me besabas? Te estoy viendo Estás muy guapo ¿Tú me besabas, Juanlu? Ahora mismo te besaba Pero fuertemente además Y además te puedo cepillar los dientes El cepillo de dientes es muy clave ahí Claro, porque en verdad está súper bien Porque No sé Te puedes lavar los dientes en tu habitación O sea, varias cosas Está bien, está bien En plan, quedas con una chica Pues te lavas los dientes, ¿sabes? Pues ya está O sea Vamos a hacer No, no Te voy a lavar los dientes No lavas los dientes Exacto O le solo lavas a ella Bueno, pues ahora Lo más difícil Quitarte el celo, ¿no? Venga, a ver A ver cómo te lo quitas Es que me tenía que haber cortado el pelo Antes de hacer esto, tío Sí, rapártelo al cero A mí me cuesta menos que a ti ¿O no? Hostia Esto duele mucho Duele, ¿eh? Dos mil años más tarde No se piensa Tres, dos, uno ¡Hola! Vaya boquete de pelo te has hecho Ya no hace parte que vaya el peluquero Estás quedado sin pelo ¡Uf! ¡Qué dolor y qué picores! Hasta aquí el vídeo, ¿no, Juanlu? Sí Yo creo que hay un claro ganador ¿O no? Bueno, la gente Que se vaya a la descripción de tu vídeo Y vea Y le dé el link del Instagram Ahí se verá el perdedor, ¿no? Ahí se verá el perdedor, vaya Y bueno, como os portáis muy bien Vamos a hacer un sorteo de un FIFA 17 Lo vais a tener en primera línea de la descripción Que es muy fácil participar Tienes que ir al link de Twitter Dais un RT Me seguís a mí, Candia10YT A Juanlu y a Moncho O sea, a los tres Ya está Fácil, sencillo Y participáis en un sorteo para PS3, PS4 y Xbox One O sea, ya está Y por la cara os lleváis un FIFA 17 Exacto Para los que no tengan dinero para comprarse de inicio Pues mira Es una buena oportunidad de ganar el FIFA Así hay suerte Y ya está Fácil Y ya está Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Que os suscribáis Y Juanlu, algo que decir? Nada, que me ha encantado hacer este reto Me gusta mucho hacer estos vídeos de preguntas A la próxima quiero que te pongas tu el cepillo de dientes, eh Sí La próxima ya veremos qué hacemos Si eres nuevo en el canal O sea, si has venido de mi vídeo Te recomiendo que te suscribas al canal de Gandia10 No cuesta nada Si el botón lo estarás viendo ahora mismo en rojo Pues coge, le das Y ya no es rojo Y automáticamente a tu casa te va a llegar un cepillo de dientes como este Exacto Si le das te llega un cepillo de dientes a tu casa Así que es tu oportunidad Ya lo sabéis Y nada más Nos vemos en un próximo vídeo Adiós Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!